bienvenidos a nuestra asignatura cálculo integral hoy veremos la unidad 3 en lo que se refiere a la temática aplicaciones de la integral resolviendo un caso para poder explicar a dónde queremos llegar a dónde estamos aplicando las integrantes vamos a tratar de ver lo que es fuerza de un fluido en una superficie vertical quien les habla es el ingeniero saúl matías k los buceadores saben que mientras más profundo se sumerge un objeto en un ruido es mayor la presión sobre el objeto la presión se define como la fuerza ejercida por unidad de área en la superficie de un cuerpo por ejemplo para una columna de agua que tiene 10 pies de altura y una pulgada cuadrada pesa 4.3 libras la presión del fluido ejercida a una profundidad de 10 pies de agua a la presión del fluido ejercida una profundidad de 10 pies de agua es 4.3 por pulgada al cuadrado a 20 pies esta aumentaría a 8.6 libras por pulgada cuadrada y en general la presión será proporcional a la profundidad a la que esté el objeto en el fluido la definición de fuerza ejercida por un fluido la fuerza F ejercida por un fluido de peso densidad constante W por unidad de volumen sobre una región plana vertical sumergida desde Y igual a C hasta Y igual a D es W por la integral de C a D por H en función de Y por L en función de Y por la diferencial de Y donde H en función de Y es la profundidad del fluido y L en función de Y es la longitud horizontal de la región en Y esto vamos a usarlo para el siguiente caso fuerza de un fluido en una superficie vertical una compuerta de una presa vertical en un dique tiene la forma de un trapecio con 8 pies en la parte superior y 6 pies en el fondo con una altura de 5 pies como se muestra en la figura cuál es la fuerza del fluido en la compuerta cuando la parte superior está a 4 pies debajo de la superficie del lado ahí ustedes tienen la gráfica y los datos que se ha sacado de el planteamiento de este caso formular un modelo matemático para este problema tiene libertad para localizar los ejes X y Y de maneras diferentes una sugerencia conveniente es tomar el eje Y, bisecar la compuerta y poner el eje X en la superficie del agua como se muestra en la figura ok, entonces bisecar en partes iguales ¿no? la compuerta entonces H en función de Y sería menos Y la distancia X al eje Y y vemos ahí delta de Y que se refiere al rectángulo que está pintado de por ahí y eso nos va a ayudar a identificar, a obtener mediante la fórmula lo que se nos está pidiendo así la profundidad del agua en Y en pies es profundidad es igual a H en función de Y que en este caso es menos Y de acuerdo a la gráfica para encontrar la longitud L en función de Y de la región en Y localizamos la ecuación de la recta que forma el lado derecho de la compuerta porque esta recta atraviesa los puntos 3, menos 9 y 4, menos 4 cuya ecuación sería Y menos menos 9 igual menos 4 menos por menos 9 sobre 4 menos 3 por X menos 3 resolviendo X, X va a ser igual a Y más 24 sobre 5 que sería la ecuación de la recta en la figura se puede observar que la longitud de la región en Y es longitud es igual a 2X entonces X vale la función que sería 2 quintos por Y más 24 que sería L en función de Y por último integrando Y que es igual a menos 9 a Y que es igual a menos 4 se puede calcular la fuerza del fluido para hacer fuerza es igual a W de C a D de H en función de Y por L en función de Y por la diferencial de Y ya conocemos esos datos, solamente reemplazamos fuerza es igual a 62.4 de menos 9 a menos 4 H en función de Y vale menos Y y L en función de Y vale 2 quintos por Y más 24 por la diferencial de Y 2 quintos es una constante, sale sería 62.4 dos quintos que salió de la integral desde menos 9 a menos 4 de Y cuadrado más 24Y por la diferencial de Y ahí se acota que el signo también sale de la integral igual la integración de Y cuadrado más 24Y es muy sencilla que sería Y al cubo sobre 3 más 12Y cuadrado evaluados desde menos 9 a menos 4 y finalmente evaluando eso nos va a resultar menos 1 1.675 sobre 3 multiplicado por menos 62.4 por 2 quintos que nos va a dar 13.936 lindas que eso sería la fuerza que se ejerce cuando se calcula la presión del fluido se puede usar una importante y sorprendente ley física llamada el principio de Pascal en honor del matemático francés Blaise Pascal investigue el principio de Pascal y responda si la presión a la profundidad indicada es la misma para los tres objetos que se encuentran dentro de esa gráfica se deja para que ustedes investiguen y puedan responder mediante el foro de consulta al docente muchas gracias por su atención